No se pierda este FRAM 1500 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Asiento de pasajero eléctrico. Controles de audio en volante dirección. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Entrada sin llave. Gancho de remolque. Arranque remoto de motor. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Tracción en las cuatro ruedas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!